Nosotros en algún momento con Carlitos Carmero, que está por ahí, no lo he visto... Acá está Carlitos. Hicimos, son ceras argentinas y otras yerbas, queríamos decir algunas cosas que teníamos para decir, nos parecía que era una buena herramienta. Caminó, andó muy bien, nosotros imaginábamos que con 10, 15 mil vendidos era bárbaro para nosotros, porque nos instalamos en una discusión política y debemos haber superado los 100 mil. Y como no nos quedamos con la plata, sino que se la donamos al Garrahan, lo podemos contar y motorrillar cada vez que podemos. Y hoy estamos con el segundo, que es son ceras al sol. Les va a gustar más que el primero. Les va a gustar más que el primero, se los garantizo, porque lo discutimos mucho con Carlitos, hasta de dónde queríamos ir. Habíamos hablado mucho en las presentaciones con las que nos decía la gente, menos dato duro, mucho más discusión política, las sonceras más chiquitas, para poder meter más sonceras y poder mostrarlas, pero no le va a terminar nunca esto. Con lo cual, no sé si seguiremos por ese camino de las sonceras mostrando una atrás de otra, pero sí creemos que es imperioso que vayamos charlando un poquito. Nosotros en el primero tuvimos nada menos que la enorme satisfacción de haber sido prologado por la Presidenta de la Nación. Y en el segundo no podíamos ser menos. Y a quién ir a buscar, ir a buscarlo a Néstor. Era una manera, contar una historia que nos parecía, que uno la sentía como que estaba sucediéndole a uno desde adentro, y era el único que podía parangonarse en semejante discusión, y así lo hicimos. En el primero, después del prólogo de nuestra Presidenta, aparece una suerte de charla imaginaria. Nosotros teníamos que pedirle disculpas a don Arturo por afanarle su concepto y hacer lo propio, a pesar de que él había incentivado que nosotros trabajáramos en ese tema. Y arrancamos con las sonceras. En la presentación del primer libro, en la feria, en esta ocasión nos va a acompañar a Alejandro Apo, pero en aquel momento estuvo el negrito de Olina. Todos conocemos lo que piensa, es un filósofo de la vida, que habla con tanta claridad que da gusto escucharlo, y decía algunas cosas que nos parecían para volver a mencionarlas. Él decía, si Arturo Jauretche se colgó el 20 de noviembre del 68 del Manual de Sonceras Argentina para refutar barbaridades argumentales del gobierno de Juan Perón, nosotros vemos en este caso que hay un paralelismo con el tema de Néstor y de Cristina. Nosotros también queremos con nuestros libros tirar por el suelo con los disparates argumentales de sus gobiernos. Hay paralelismo entre un gobierno y otro, mercado interno fortalecido, intervención del Estado, la política exterior independiente y cercana a los países de América. Hay otras cosas que también se parecen. En aquel momento y en este momento, el poder político y el poder económico no residen en el mismo lugar. Y eso, mientras que nosotros seamos gobiernos, seguir haciendo de esa manera, no van a residir el poder político y el poder económico en el mismo lugar.